Estamos de regreso con más información y es la recta final y faltan cuatro días para las elecciones de medio término. En juego está el balance de poder en el Congreso y el futuro de temas como inmigración, el sistema de salud y otros. Hablamos con expertos sobre los temas que realmente les importan a los votantes latinos y cómo el voto hispano podría marcar la diferencia. Randy Serrano nos tiene el reporte. Es la recta final hacia las elecciones de medio término y tanto los votantes como los políticos saben lo que está en juego. El expresidente Barack Obama hoy hizo campaña para los demócratas en la Florida, un estado que su partido perdió en las últimas elecciones. Obama arremetió contra las políticas de los republicanos que dijo eran peligrosas y aseguró esta era la elección más importante de los últimos tiempos. Y es que este martes los votantes decidirán no solamente si el partido republicano seguirá controlando el Congreso, sino también sobre el futuro de los temas que más les importan. Según la más reciente encuesta de Gallup, el 80% de los votantes dicen que el cuidado de salud es el tema que más les importa, seguido por la economía e inmigración. Debido a los ataques que hemos visto para eliminar el acceso al seguro médico, ese tema también ha ascendido en la lista de prioridades. Y aunque todo indica que este año hay más entusiasmo entre electores, muchos esperan que eso se convierta en votos. En 2014 vimos un récord bajo en el voto latino, solo 27% de latinos elegibles para votar, votaron, así que solo como uno en cada cuatro. Así que lo que no sabemos es qué va a pasar en estas elecciones. Tenemos la mayor economía en la historia de nuestro país. Quien hoy también hizo campaña por su partido fue el presidente Donald Trump, quien está apostando, entre otras cosas, en que el crecimiento económico y la baja tasa de desempleo motive a su base republicana. Este año hay un sinnúmero de candidatos latinos que buscan escaños no solamente en el Congreso, sino también a nivel estatal, incluyendo por lo menos tres candidatos hispanos que quieren ser los próximos gobernadores de sus estados. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Randy, gracias por el informe y usted, querido televidente, le recuerdo que este 6 de noviembre a las 5 de la tarde en vivo y a las 10 de la noche en vivo nuevamente les estaremos otorgando toda la información sobre la cobertura local de las elecciones de medio término. Así que muy atento este 6 de noviembre, martes de la próxima semana.